Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. Cuarenta mordiendo descuento a los guampas. Saludos gente que tal como estamos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo vamos a estar hablando el día de hoy sobre la nueva actualización del mes de enero cuáles son las implementaciones el nuevo contenido que se ha agregado al juego vamos a estar explicando un poquito a detalle algunas cosas de ello así que empezamos rápidamente por la nueva fase del boss de Damien que va a ser ahora en el nivel normal vamos directamente a pasar a esta sección nos vamos entonces a la lista del commander y aquí podemos ver que en la sección del Damien vamos a tener una versión en nivel normal donde va a estar pues obviamente muchísimo más fácil van a poder participar hasta 10 personas y el requerimiento sería mínimamente el level 200 un tiempo límite de 10 minutos y se recomienda el mismo juego te recomienda como tal tener el de ignoración de defensa por 40% como requisito mínimo para poder que pues como siempre se lo digo pues no pases páramos en estos lugares ya y tener completado el en la fase del giro maple no en tu cuenta para poder accesar a esta parte si no sabes de qué te estoy hablando el giro maple pues en esta parte donde dice blockbuster entonces aquí en esta sección a la derecha pues vas a poder hacer las gestiones para poder entrar a esta fase así que bueno ya lo saben vámonos entonces rápidamente con la noticia número 2 en otro vídeo va a estar hablando también del Damien no se preocupen porque de ese voz también a detalle la noticia número 2 sería la implementación de el nuevo contenido dentro de la de las upgrades del gremio bien eso sería obviamente pues en la sección de gremio y vamos a ver aquí donde dice guile skill esta parte pues es la que todos conocemos pero aquí a la derecha arriba vemos que hay una nueva sección que dice individual skill bien entonces procedemos a explicar cuál es la función en los diferentes esquiles que vemos aquí en pantalla son habilidades que funcionan de manera pasiva para poder anexárselo a nuestro jugador son esquiles individuales no son colectivas a diferencia de las que están en la parte de acá éstas solamente funcionarían para nosotros simplemente que está integrado en la sección de gremio entonces como nosotros vamos a ir desbloqueando y buscariando estas distintas tipos de habilidades bien primero que nada tenemos que tener en cuenta nuestro nivel de librar y no vámonos en la parte de acá aquí vemos aquí donde dice librar y esta parte dice que tenemos el nivel 4 acorde al nivel que tengamos es la cantidad máxima de habilidades que vamos a poder tener en la otra sección ahora usted me dice bueno bill pero aquí aquí tengo 3 debería tener 4 si en realidad tienes 4 pero la cuarta habilidad no se va a desbloquear hasta que tú tengas el nivel 5 las anteriores así que en realidad podemos decir que son dos requisitos para poder desbloquear la siguiente habilidad tanto el nivel de librería como el upgrade suficiente en las habilidades anteriores para desbloquear la siguiente sería entonces dos pautas para poder entonces desbloquear las habilidades que se vienen entonces posterior a las anteriores no entonces esto se desbloquea con con las monedas de gremio no ganando pues monedas en el contenido de gremio pues aquí podemos utilizarla y vamos a ir gradeando poco a poco por lo menos aquí nos dice que para gradiar de nivel 3 a nivel 4 necesitamos gastar mil monedas entonces pues simplemente las pagamos llegamos a nivel 4 nuestra habilidad y listo entonces si no tienes suficientes monedas yo te recomiendo que por lo menos lleve a nivel 3 pues las tres primeras y así poquito a poquito entonces te vas beneficiando con lo máximo con la menor cantidad de monedas posibles ya entonces dicho esto vámonos entonces al siguiente al siguiente contenido pues que sería la expansión de los slots para los diferentes ítems en cuanto a la cantidad de conteo de exaltación sabemos que antes las exaltaciones llegaban hasta 5 veces solamente se podía exaltar 5 veces ahora map le ha hecho algo bueno digámoslo así y ha expandido el nivel de cantidad de exaltaciones hasta 7 ahora podemos exaltar dos veces más antes de que vayamos a recurrir o necesariamente pues a un pergamino de reducción de conteo así que pues estos son buenas noticias para todos ya sea free to play ya sea de paga lo que sea pues esto es un beneficio que nos viene bien a todos siguiente contenido adicional las auras para las batallas contra jefes ok vas a explicar rápidamente de lo que trata esto bien ahora en maples se ha implementado unas nuevas auras que van a definir con diferentes colores nuestros personajes para cuando las esquiles de repente se nos olvide desactivar las no la visibilidad de las esquiles la cuales nos tapan mucho estas van a poder entonces a verse digamos nuestro personaje algo transparente por debajo de esas de esas esquiles no nos vamos acá a la sección de opciones vamos en gráficos vamos a la parte más de abajo ponemos aquí en donde dice change a que me dice de charácter select setting ya podemos hacerlo tanto para los monstruos como para nuestro personaje vamos entonces primero a la primera opción ponemos change y aquí vemos que tenemos diferentes opciones pasamos a la bolita de la izquierda no para activar donde dice active feature pasamos acá y seleccionamos este botón bueno el botón del color que queramos seleccionar por ejemplo si yo quiero una aura roja no una hora roja entonces seleccionamos entonces seleccionamos y la barrita con la barrita que está aquí de expansión no podemos seleccionar que tan que tan ancha o que tan delgada la queramos por el menos aquí tenemos estas auras como tal que sobresale nuestro personaje de las diferentes esquiles que se pueden ver de los otros compañeros o de también de los monstruos y así de esta manera nos vamos a poder ver más definidos dentro de lo que es la batalla sin tener necesariamente que es activar toda la visibilidad de las esquiles pero bueno al final eso va ya a elección propia y bueno es una opción que se implementó y es cuestión pues de ir jugando con los diferentes niveles de opacidad para ver qué tanto te favorece y el color pues obviamente porque todo va a depender también de más o menos la paleta de colores de lo que viene siendo los stage diferentes no como como resaltamos uno del otro por ejemplo si estás en un stage negro yo te recomiendo pues el color amarillo un stage oscuro color amarillo que resalta más un color verde fosforescente no se define mejor el jugador y lo mismo podemos hacer para los monstruos en la segunda opción así que pues tenlo en cuenta también y con esto pues la batalla se puede ver un poco más facilitada así que bueno gente esto es el contenido que se ha anexado por lo menos en lo que va de la fecha a enero 2024 espero que el vídeo le haya gustado que les haya servido sobre todo y pues si le gustó pues la gracia quería mucho que puedan dejar el like para seguir también entonces haciendo más vídeos tiene alguna pregunta sugerencia comentarios en la que quieran hacer con mucho gusto ahí está disponible en la caja de comentarios así que gente nos vemos saludos muchas gracias hasta la próxima